9 de la mañana y 9 minutos. Vamos a hablar de Mauricio Macri y de la carta que publicó en su cuenta de Facebook sobre el caso Correo. Solo sobre eso, solo sobre eso. O sea, en medio del interno opositora, el tipo se fue del país, la última que había publicado era justamente de su rol dentro del armado opositor, etc. Ahora, Mauricio Macri, expresidente, líder, o por lo menos uno de los líderes de la oposición, solamente publica en su cuenta de Facebook una carta sobre el caso Correo. Lo cual habla de la importancia que tiene este caso, como hemos sostenido durante todos estos años. Yo hace más de cuatro años que sigo a la causa Correo. Y la verdad que le han dado poca relevancia incluso desde sectores del oficialismo, tanto en sus discursos públicos como en el cuidado también de los actores judiciales que no se han sometido a los designios de Mauricio Macri, como la fiscala Gabriela Boquín o como ahora las juezas que tienen a su cargo esta causa. ¿Qué dijo Macri? El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo mis hijos. No, por favor. En el convenio colectivo de los trabajadores de Correo, ellos echaron a 10.000 trabajadores del Correo y contaron esos despidos como si fuera una inversión. Eso se lo convalidó el gobierno de Carlos Menem. Pedían flexibilización del convenio, pedían tener monopolio sobre el Correo, o sea, querían tener una concesión monopólica, y querían otra serie de cuestiones que el Estado no se las cumplió y ellos dejaron de pagar el canon al segundo semestre, al segundo semestre de que obtuvieron la concesión. Y empezaron a acumular deuda, 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 hasta que el 19 de septiembre del año 2001, o sea, un par de meses antes de que explotara todo el demonio, se presentaron ante la justicia, fue Franco Macri al despacho de Fernando de la Rúa, fue Franco Macri al despacho de Fernando de la Rúa y le dijo, yo no le voy a pagar. Así que voy a ir a un concurso de acreedores y vemos en la justicia qué pasa. Bueno, eso pasó hace 20 años. Hace 20 años. Y desde ese momento la familia Macri no ha pagado un peso no sólo al Estado, sino a los más de 700 acreedores que dejó en el caso Correo, entre los cuales está la AFIP, entre los cuales está el Banco Nación, y hay otros en el mundo privado. Los principales acreedores son efectivamente el Estado. Ahora, ¿por qué Macri dice, van contra mis hijos? Cuando en ningún momento, en ningún momento, nadie, y sobre todo les puedo hablar en primera persona, porque en ningún momento hemos puesto como eje del caso Correo a los hijos de Mauricio Macri, que efectivamente, a partir del año 2007, figuraron ellos, como los accionistas, porque fue Macri el que le transfirió, por lo menos públicamente, las acciones, y que ahora ni siquiera figuran. Ya han dejado de ser los hijos de Mauricio Macri accionistas de SOCMA, que es la que controla Correo Argentino, por lo cual, incluso si todo esto se resolviera, tampoco tendrían problema los hijos. Pero en ningún momento, y así como el kirchnerismo ha hablado poco del caso Correo, las pocas veces que ha hablado, nunca se refirió a los hijos de Mauricio Macri, porque hay códigos que se respetan, códigos que ni siquiera respetó el gobierno de Mauricio Macri cuando estuvo a su cargo la presidencia, y puso a todo el Estado a perseguir, no sólo a Cristina, sino a sus hijos. Y lo hizo judicialmente, por ejemplo, metiendo a Máximo y a Florencia Kirchner en las causas judiciales, sobre todo a Florencia, que tenía 10 años cuando murió su padre, y dijeron que el día que murió su padre pasó a formar parte de una asociación ilícita, por ser heredera de Néstor Kirchner. Eso está escrito, eh, en un documento judicial. Pero también puso, por ejemplo, a la FIP, que no sólo le peinó las cuentas a Cristina, sino que se las peinó también a Máximo y a Florencia. Fue el gobierno de Macri el que persiguió a los hijos de su principal opositora política. El kirchnerismo nunca, nunca, se ha metido con los hijos de Mauricio Macri, y está bien, porque no corresponde. Y ellos no son responsables de las cosas que haya hecho su padre. Y es más, los tres hijos de Mauricio Macri nunca han estado en las empresas Macri. Se han dedicado a otras cosas. Y por eso nunca han aparecido ni en las notas que escribimos, ni en los planteos públicos que se han hecho del kirchnerismo. Es mentira que se ha ido contra eso. Por eso a mí me llama la atención, ayer veía varios periodistas que decían, Cristina decía que el gobierno de Macri la perseguía contra sus hijos, y ahora Macri dice que el gobierno la perseguía contra sus hijos. Es todo lo mismo. No. Y esa es la gran diferencia que tenemos que hacer como periodistas. Una cosa es lo que digan, y otra cosa es lo que pasa. Que Macri se victimice no significa que pase. Que Cristina se victimice tampoco significa de hecho que pase. Ahora, si nosotros corroboramos que lo que dice Cristina es cierto y lo que dice Macri es mentira, lo que corresponde como periodistas es que digamos, lo que dijo Cristina es cierto y hay pruebas de que fueron contra sus hijos, y lo que dice Macri es mentira y hay pruebas de que no fueron contra sus hijos. Lo que ha dicho la familia Macri en estos 20 años en el caso Correo, a diferencia de lo que dice Macri en su carta, que dice que ellos han hecho durante 18 años propuestas de pago y el Estado nunca las acepta, bueno, no las acepta porque son propuestas de pago irrisorias. Si a vos te deben 100 pesos y te ofrecen pagarte 80, no vas a decir que sí. Si te ofrecen pagarte 90, perdón, si a vos te deben 100 pesos y te ofrecen pagarte 20, con una quita del 80%, no vas a decir que sí. Si te deben 100 pesos, como pasó en el año 2016 con Macri presidente, y te ofrecen pagarte 1, y 1 a 20 años, no vas a decir que sí. Entonces, el Estado efectivamente rechazó las propuestas que hizo la familia Macri porque eran todas así absolutamente ridículas. Macri lo nombra Zannini. Dice que es Zannini el que está rechazando la última propuesta, que según ellos es el pago del 100% de la deuda. Es mentira. Es el pago del 100% que ellos dicen que es la deuda. O sea, te repito el ejemplo, es como si a vos te deben 100 pesos, pero viene el que te debe y te dice, no, en realidad yo te debo 10 y te pago los 10, que es el 100% de lo que te debo. No, pero me debe 100. Bueno, los Macri están ofreciendo pagar 6 veces menos que lo que deben. Entonces, no es el 100% de la deuda, es el 100% de lo que ellos dicen. Y el procurador del Tesoro, que es Carlos Zannini, interviene gracias a un decreto de Macri, que dijo que en estos casos tenía que intervenir el procurador del Tesoro como jefe de los abogados del Estado. O sea, que todo lo que dice Macri en esta carta es mentira. Pero les voy a contar lo último y la frutilla de todo esto. En junio del año pasado, en junio del 2016, Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, anotó en su celular cómo iba a ser la estrategia de victimización que estamos viendo ahora que hace Mauricio Macri en su cuenta de Facebook. La nota, creada en el celular de Darío Nieto, secretario de Macri, el 8 de junio del año 2020, que forma parte de los peritajes que nosotros hemos publicado y donde encontramos relaciones con jueces y con fiscales y otro tipo de barbaridades, dice, buen día Mauricio, esto publicó Cristina recién, sumado a su saludo de ayer por el Día del Periodista, en el que también te acusa de espionaje y las críticas de Cafiero del fin de semana. Creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político-judicial cuyo objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de la Argentina. Es similar a lo que hizo ella en 2016. Están viniendo con todo y calculo que va a ser peor. No digo que lo hagas vos directamente, pero, atentos, sí para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución. Nos está dando el pie perfecto y no creo que pare. Esto anotó Darío Nieto, el secretario privado de Macri, en su celular. O sea, que ellos saben que la estrategia de persecución política es falsa, que es simplemente una cuestión de marketing, que no es real que haya nadie persiguiendo a Mauricio Macri, porque de hecho Mauricio Macri hace lo que quiere. Y, por ejemplo, en la causa Correo, en la causa penal, no la de la deuda, el juez Ariel dijo hace cuatro años que no mueve un pelo. Macri lleva cuatro años sin ser llamado a indagatoria por haber querido condonarle la deuda a su familia siendo presidente. No hay ninguna explicación, salvo que no exista ningún tipo de persecución judicial. Todo lo contrario. Hay protección judicial a Mauricio Macri. Hay protección. Y hay desprotección de la jueza Marta Cirulli, que es la que tiene ahora que decidir la quiebra, o incluso de las camaristas Matilde Valerini y María Lilia Gómez Alonso, que estos 20 años han sido funcionales a Macri, que ahora dejaron de serlo, y que como dejaron de serlo Macri las destroza, porque es así. Entonces, en resumen, la estrategia de victimización ya la tenían planificada, la están ejecutando y figura en el celular de Darío Nieto. Correo Argentino, en los próximos días, tiene que decretarse la quiebra. Y cuando quiebre, las deudas las va a tener que pagar SOGMA, donde ya no están los hijos de Macri. Están los familiares de Macri, pero no los hijos. Y contra los hijos, nunca nadie dijo nada, porque no tienen nada que ver con todo esto. Así las cosas. 9 de la mañana, 19 de la mañana.